José Chechernández en la mira de un equipo de la capital. El estratega colombiano que está al frente de técnico universitario desde el 2019 ha sabido potenciar al equipo a pesar de no tener grandes recursos futbolísticos. Por ello, según informan desde marca 90, Hernández es candidato a asumir las riendas del trencito azul y podría llegar como nuevo DT tras la salida de Sachi Escobar. Este domingo 5 de diciembre se juega la final de ida de la Liga Pro 2021 entre Independiente del Valle y Emelec. El cuadro rayado disfrutará su primera final en el torneo local, mientras que los azules anhelan conseguir su título número 15. Los equipos han trabajado toda la semana pensando en este primer cotejo en el estadio Banco Guayaquil pactado para las 19 horas. De momento, según la última práctica, el profesor Ismael Rescalvo alinearía de la siguiente manera, con línea de tres en el fondo. Pedro Ortiz, Marlon Mejía, Lucas Sosa, Aníbal Leguizamón, Brian Carabalí, Romario Caicedo, Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Alexis Zapata, Joao Rojas y Alejandro Cabeza. Mientras que el DT de Independiente del Valle, Renato Paiva, alista estos 11 jugadores para medir Emelec, también con línea de tres. Moisés Ramírez, Richard Schunke, Luis Segovia, Mateo Carabajal, José Hurtado, Joaner Chávez, Cristian Pellerano, Lorenzo Parabelli, Nicolás Previtali, Junior Sornosa y Jonathan Bauma. Coméntanos quién crees que se quede con la primera final. La selección ecuatoriana de fútbol realizó sus entrenamientos en Houston, Estados Unidos, de cara a su partido amistoso ante El Salvador este sábado 4 de diciembre, en el BBVA Compass Stadium, a las 21 horas de Ecuador. El posible 11 de la tri para mañana sería de la siguiente manera. Con Hernán Galíndez, Andrés López, Luis Fernando León, Gustavo Vallecilla, Diego Palacios, Michael Carcelén, José Cifuentes, Jackson Méndez, Janer Corozo, Darío Mina y Michael Estrada. Jeremy Sarmiento será operado. Holger Sarmiento, padre de Jeremy, confirmó en Área Deportiva FM que el extremo tricolor será operado tras lesionarse prematuramente en el partido del Brighton frente al West Ham. Jeremy tiene una lesión de nivel 5. Tiene que hacerse una cirugía. Hay lesiones más fuertes. Démosle gracias a Dios que estamos en buenas manos. Su recuperación será de 3 a 4 meses, por lo tanto será baja en la tri para la próxima doble jornada. Envía un comunicado a la FEB. Lamentablemente no estará en los partidos ante Brasil y Perú. Sobre cómo se siente Jeremy ante esta situación, Holger manifestó. Jeremy tiene 19 años. Son metas que el jugador debe pasarlas. Un futbolista debe ser fuerte psicológicamente todos los días. Triste por no poder jugar con la tri, ya que son partidos importantes. Por otro lado, sobre la decisión de defender los colores de Ecuador comentó. En Inglaterra hay mucha fila para entrar a la selección. Nosotros optamos por jugar en Ecuador. Jeremy es un auténtico ecuatoriano. La diferencia es que fue criado acá. Queremos darle muchas alegrías al país. Dijo Holger Sarmiento en llamada desde Inglaterra. Otro gol de Gonzalo Plata en España. Por la jornada 19 de la segunda división de dicho país, el Real Valladolid cayó 3 por 2 ante el Huesca. A pesar de la derrota, el tricolor aportó para su equipo al anotar al minuto 63, aprovechando un rebote y así colocar el descuento para el Pucela. Plata, que fue titular, jugó hasta el minuto 72 del cotejo y con este gol suma 4 tantos con el Real Valladolid. De momento, el cuadro de Pucela se ubica quinto en la tabla con 31 unidades.